Les agradezco profundamente que hayan escuchado con tanto respeto a este discurso tan largo, para mí extremadamente largo, pero tengo que cumplir con los preceptos constitucionales, no sea que baje la calidad institucional. A ver los gordos, a abrirse los gordos. ¿No será el monopolio? Mirá, si no rompo yo la máquina, estoy tranquilo. ¿Cómo le va, presidente? A usted ya le sabe, es un placer como siempre. No, no me guardo y no sé por qué puerta entró. Actuaremos como lo que fuimos y seguiremos siendo siempre, hombres y mujeres comunes, asumiendo con dedicación las grandes responsabilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!